Por primera vez en Merlo, después de tantos años con esta temática que no se tocaba, que no se hablaba en Merlo de diversidad sexual, de género, todos esos temas como la violencia de género. Con esta actividad queremos que se concientice y que la apertura y que la gente ya no lo vea como tabú. Visibilizar esa temática que fundamentalmente tiene que ver con la libertad de cada uno, de decir, del respeto y del respeto a la diversidad y de también seguir promoviendo derechos, eso me parece importante. Una familia no está compuesta solamente por un hombre, una mujer, dos mujeres, que una de ellas tenga hijos, están unidas por amor, afecto. Es una familia, dos hombres sin hijos o con hijos, es una familia. Hoy estamos aquí celebrando la diversidad. Es una fiesta de orgullo, una fiesta en que podamos decir que tenemos derecho a quemerlo, que se siga concientizando sobre esto, que es difícil, sobre todo por muchos años que este tema no se tocaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.